¿Qué pasó? ¿Que viste un OVNI? ¿Que viste un OVNI? Sí, subí a la azotea y como siempre veo las montañas llenas de nieve ¿Si es verdad? ¿No dan marihuana? No, no mames Y entonces me quedo viendo para el centro de Los Ángeles Tápate pues el ahí No queremos ver desnudez, ándale Dale ¡Prosigue! Entonces me quedé viendo para el centro de Los Ángeles y vi una cosa redonda color negro Ah, dije yo, es un globo ¿Ves que los globos se los dejan ir, no? Sí Pero estaba demasiado alto y se miraba redondo grande Está encima de la ciudad Pasó un avión comercial abajo de él y dije yo ¿Cómo que el avión comercial se va a ver más chico y el globo se va a ver grande? Depende de la distancia Andaba así, mira así, pero rápido y dije yo un drone no puede ser porque los drones son pequeños Y aparte no se mueven así rápido Y aparte, mira, se vino se vino un poco más buscando para este lado buscando para el ¿Para el West? No, para el Norte Y pasó otro avión comercial y el avión se miraba pequeño y la bola se miraba grande Pero la distancia pues también No, es que estaba lejos ¿No sabes distinguir la distancia? Sí señor, lo que tengo lo que tengo de buena meta es larga distancia Ah Entonces, mira, pero espérate se quedó estático Sí Se quedó así parado ¿Pero qué forma tenía? Redonda Redonda Pero sea redonda se veía como plano así Como lo normal Y estaba lejos pero grande color negro Ok Y entonces se quedó así parado dando vuelta así así no vuelta, no girando sino que dando vuelta Ok En eso venía un helicóptero a la policía y ¡pum! Se fue para arriba ¿Ah, neta? Se fue para arriba en chingia y dije Estaré mal de mis ojos y me le quedé viendo y subió más arriba y allá se estaba estático ¿A qué hora? Fue como a las 5 de la tarde Entonces, tal vez lo pasen en las noticias, ¿no? No creo Si estaba en las... Dices que estaba encima del downtown Sí, pero no creo Ya ves que la gente Pero la gente graba Que lo haya visto por los noticieros, no Pero mañana voy a volver porque tiene que andar por acá porque yo lo he querido ver y hasta ahora se me hizo Pero anda acá Te alucinaste Te alucinaste, man No, me emocioné Fíjate, pero... ¿Quieres que te llevaran? No, tanto así, no porque ya ves que les hacen cosas Pues tú quieres que te hagan eso Pues que experimenten contigo Que me dé más inteligencia para eliminar los números de la suerte Pero Me quedé yo pensando También, por qué dije yo Porque Ves que también Hay cosas de los que los chicos están enviando de espías, ¿me entiendes? o Rusia pero esa velocidad no creo porque era más rápido que el avión mucho más rápido desapareció de la nada no andaba girando sino que dando vueltas y yo pensé y ese globo pero dije, como que un globo va a estar a esta distancia, se va a ver grande y aparte ese el globo va con la cosa del viento y no se va a quedar estático eso es todo pero mañana lo voy a volver a ver ¿cómo sabes que lo vas a ver? ¿te citaron o qué? no, pero cuando pasa por una vez pasa la segunda vez a la misma hora lo grabas mañana te llevas el teléfono bueno, esa fue la historia de Mario su presencia de un ovni ¿es su primera vez? si se la creen o no se la creen bueno eh, si me creen bueno, si no pues bueno, bueno ya sabrán bueno, ya sabrán bueno pues se la dejamos de tarea ¿sí? ya te quedes bueno, cada quien lo que piense así estuvo este pequeño episodio con Mario el el que? el doggie face vamonos pues yo quería verlo sí pero ya ya la este estaba viendo mucho frío estás alucinando men si te echaste un toque no, que bueno hubiera sido vamos pues ¿sí? ¿sí? ¿sí?